La multitud se agolpa en la plaza de San Pedro con motivo del cónclave. Esta misma noche, en la ciudad del Vaticano, un antiguo ritual tiene lugar. El nuevo Papa aún no ha sido elegido. La fumata negra sigue saliendo de la chimenea de la Capilla Sistina. El mundo entero está observando y esperando. Y por tanto, es el momento ideal para ejecutar nuestra venganza. Los Illuminati. Bienvenidos a este video. Y en este video vamos a hablar sobre ángeles y demonios. El libro, solo la mitad, por lo que el libro es muy poco, o sea, como que es muy grueso, tiene como más de 800 páginas. Entonces, pues no me quedaba como leer. Y leí solo la mitad, entonces les voy a contar más o menos qué fue lo que pasó. Al comienzo les voy a decir qué es la antimateria y qué son los Illuminati. La antimateria no contamina el planeta, no genera residuos, pero sí es como una bomba de Hiroshima y Nagasaki. Amigos, esta antimateria fue creada por el doctor Leonardo Beltran con su hija Victoria Beltran. Los dos se crearon la antimateria para mirar, porque es que dicen que la antimateria puede como cura, hacer como, es como una cura. La antimateria es como una cura, entonces sirve para curar el cáncer. No sé si el SIDA tenga cura. El libro fue escrito y ese actor, yo soy una de los más fans de ese actor, se llama Dan Brown. Ese libro, Ángeles y Demonios, tiene obviamente pasados como El Código Da Vinci y presentes como Infierno. Pero también está el origen y otra que no me acuerdo, pero creo que hay dos del origen, origen 1 y origen 2. No me acuerdo de los dos de que entraba tan ni nada de eso. Bueno amigos, les quiero hablar sobre los Illuminati. Los Illuminati son una secta satánica, pero no es como peligrosa o algo así. Sino es una secta satánica donde no alaban al diablo, no, yo amo al diablo ni nada de eso. Sino como yo creo, o sea, son como mucha gente de ciencia metida ahí. Es como, yo me voy a una iglesia, me reúno con mis amigos y vamos a hablar sobre solo ciencia y que la ciencia puede crear y nos va a decir qué pasó antes de todo esto. Como sabemos, antes de la creación hubo el Big Bang. ¿Cómo decimos la teoría del Big Bang? Y eso amigos, también sabemos que hay una cosa que dicen que la creación, o sea, como que sí, para llegar a la redundancia la creó Dios. Y esto lo que quiere demostrar es que Dios sí existe, pero la ciencia ayudó. Y algo que no sabemos es que la ciencia y la religión van juntas, van como pegadas de la mano. Porque ustedes ven y todo se cataloga como ciencia. Ahora, o sea, es como decir que los humanos nacieron de Adán y Eva, pero pues si ponemos como en Intriga, ¿cómo es que se crearon todos los humanos si solo se creó Adán y Eva? Adán y Eva tuvieron dos hijos en nuestra imagen. Entonces, ¿cómo pudieron desarrollarse? Otra teoría es que los humanos salieron de los... como simios, sí, como simios. Entonces ahí los simios se evolucionaron y pues salieron los humanos, los que vemos ahorita. Pero algunos humanos son como más animales que humanos, entonces... Bueno, volviendo al tema, los iluminantes son una secta satánica que no adora al diablo, sino se reúnen como para hacer... como para crear inventos y todo eso. Ahí hablan sobre como la destrucción de la iglesia, la demostración de la verdad. Y lo que pasa es que hay un cardenal que se llama... Bueno, es un cardenal que le ayuda al Papa. Y él quiere que él, pues la iglesia no... La iglesia como que demuestre que él va a ver la ciencia y ellos van juntas. Entonces él hace... O sea, nadie sabe que él va... que él es él como el culpable. Robert Landon se despierta como a las 5 de la mañana porque está sonando el teléfono, 5-3. Y o sea, como que ve que está sonando, contesta y le dicen que ni tan que vaya a Suecia, a la CERN. Y pues la CERN es una... como un edificio grande de solos científicos, donde crean inventos, hablan solos de las teorías. Entonces lo que hacen esto es invitarlo a Robert Landon para que vaya. Pero a Robert Landon les llega un pack, una foto en su... Pues me supongo que al correo, no me especificaron bien ese correo. Llega al correo donde hay un hombre, pues desnudo me supongo, marcado acá con los Illuminati. Entonces Robert Landon como que se asusta porque él investigaba todo eso sobre símbolos satánicos, como el loco en la pirámide, el diamante. Entonces son cosas que para eso le dan como... como que impulsión a que ojalá no vuelvan a repetirse. Y piensan que esta secta de Illuminati ya se perdió hace muchos años. Bueno amigos, lo que pasó fue que cuando... como que... como que cuando Robert Landon... O sea, le dijeron que fuera rápido el avión, que ellos lo esperaban allá, que no se demoraba. Y como el LASER tiene como equipos más avanzados, entonces fue allá, investigó, y allá lo esperaba un científico, como el jefe de todos los científicos, que se llama Maximiliano Holder. Maximiliano Holder es como el que dirige todo eso. Y él como que le dice a Robert que es tal cosa y eso. Y Robert le explica que los Illuminati son una secta satánica que hace 400 años no se ve. Entonces ellos como que se asustan y llega la doctora Victoria Petra. Entonces con ella están investigando. Van a la oficina de Maximiliano Holder y miran que Archivo desapareció porque el papá Leonardo Beltrán murió. El papá de Victoria. Y llamaron a Victoria diciéndole que no, que Victoria está haciendo una investigación de campo. Y la llamaron diciéndole que el papá iba muerto. Pues sin explicación ni nada. Y Victoria que iría a ver el cuerpo pero no la dejó. Fueron a la oficina y entonces Victoria estaba mirando que Archivo desapareció. Pero Maximiliano Holder no sabía que había otro segundo piso por debajo de ese... de la oficina como de él. Entonces ella bajó y miró y se dio cuenta que estaba como... que había como un... como... o sea como sangre. Pero entonces no era... era como una especie de líquido. Pero no... no sabía que era. Y encontró un ojo en el piso. Y sangre. Y se dieron de cuenta que como para entrar a esa oficina uno tiene que tener lector de retina. Entonces ¿qué es el lector de retina? Es como... usted pone el ojito y se lo dice. Ese es el lector de retina. Bueno, cuando Victoria vio eso les entró como... ellos como que dijeron bueno vamos al Vaticano. Sí, es que no me acuerdo bien el pasito. Pero ellos fueron al Vaticano. a Roma. Viajaron a Roma rápido. ¿Por qué? Ah, porque se enteraron de que ahí estaba la antimateria puesta. Porque les robaron fue la antimateria. Entonces como se enteraron que ahí estaba la antimateria lo que pasó fue que viajaron a Roma y hablaron con Olivetti. Uno... como el jefe también de la Guardia Suiza. Entonces hablaron con Olivetti y Olivetti los dejó encerrados en la oficina de él. para que no salieran porque eso era totalmente imposible que haya un arma mortal haya entrado al Vaticano. Lo que pasó fue que como entró al Vaticano ellos no sabían qué hacer estaban asustados y tenían ocho horas para resolver el primer asesinato. Llamaron por el radio como por un radio comunicado de Olivetti y pidieron que hablar con el cardenal que tenía... Victoria dijo que tenía como... información específica sobre la antimateria. Olivetti se vio como que el guardia que estaba ahí en la puerta llamó rápido a Olivetti y cuando Olivetti llegó ya estaban como que hablando con el cardenal y eso. Cuando hablaron con el cardenal se dieron de cuenta que pues el cardenal o sea cuando llegó Olivetti se dieron de cuenta que ya estaban hablando con el cardenal y Victoria dijo que sabía dónde estaba la antimateria pero que Olivetti los iba a dejar encerrados en la oficina entonces qué hacía. Y Olivetti dio la información rápida a... al... no, digo el cardenal le dio la información rápida a Olivetti para que le pasara para que le lo soltara y que ellos hablaron con él. Ellos hablaron con él entonces dijeron que habían en peligro varios cardenales ahí y uno de los más... y cinco de los más importantes de la iglesia que son los que están reunidos para el clonca... en conclave que es para elegir un nuevo papa el sucesor del papa pasado entonces ahí llegaron y como que pues... listos dijeron que tocaba buscar la primera iglesia y Robert Landon estaba confundido porque pensó que la primera iglesia era la iglesia de San Popolo que esa iglesia es muy famosa en Roma estaba muy confundido pensó que ahí iba a ser pero se dio cuenta que no y se dio cuenta que era la iglesia en San Pedro pero antes de eso los periodistas ya estaban llegando a esa iglesia porque una llamada misteriosa le dijo que iba a haber hecho más... como más... marcador en la historia llegaron allá y... estaban buscando como un... orificio del diablo que le decían así como un círculo del diablo tal vez no es que me acuerdo el nombre como un orificio del diablo entonces ellos se dieron de pronto que ahí estaban levantaron la tapa bajaron y en tierra estaba un... cardenal enterrado marcado en el pecho con el nombre... con el signo tierra entonces ese es el primer signo tierra estamos hablando de los cuatro pues en este momento solo dos y en el otro video vamos a hablar de los otros dos en este video vamos a hablar solamente de tierra y aire bueno después de eso vamos a hablar de los otros dos vamos a hablar de los otros dos vamos a hablar de los otros dos